Muchas gracias, Sandra. Gracias a todos los que nos acompañan en esta décima edición del día de IPv6, el IPv6 Day. Hemos preparado un evento breve, pero con mucha información actualizada, temas de estadísticas del despliegue y adopción de IPv6, algunos temas de actualidad, obviamente información sobre cómo obtener estos recursos y algunas características de IPv6 en los negocios actuales, en la operación de las redes actuales. Y obviamente también algunos temas que pueden ser interesantes, como el IPv6 en la industria del gaming, de los juegos en línea. Así que ya sea que nos estén viendo en vivo o que nos estén viendo de manera diferida, estoy seguro que van a encontrar información muy rica para su día a día y que juntos logremos avanzar en este despliegue, no solamente por el hecho de tener un despliegue interesante de IPv6, sino porque estamos convencidos que esto tiene elementos que redundan en un desarrollo adecuado de Internet y esto, en el último de los casos, en beneficios para la comunidad, para la sociedad en general. Así que sin mayor preámbulo, les agradezco nuevamente su presencia, el que nos acompañen en estos eventos, en esta modalidad virtual y damos inicio a esta décima edición de IPv6 Day. Muchas gracias, bienvenidos.